Muy buenas tardes, bienvenidos. Estos son los Premios Carlos 2020. Bienvenidos a los cantos. Primero lo que veo a esa hermosa gente que son turistas y vecinos de Villa Carlos Paz, que nos visitan, creo que esa es la imagen, la postal que más nos gusta y nos orgullece. También darle la bienvenida a cada uno de quienes forman esta, la gran colonia y familia artística. Siguen apostando a esta, la Villa Carlos Paz, como el centro turístico más importante, pero también lo convierten en el centro de arte, de cultura, de teatro más importante en el verano de toda Sudamérica. Creo que esa gran familia es la que permite que los Premios Carlos sigan siendo seguramente, en consecuencia, los más importantes del país. ¡Gracias! ¡Gracias! El premio Carlos al mejor actor de la temporada. Y es para... ¡Facundo Arana! ¡En el aire! Mi maestra, Betiana Blum, Betiana, gracias, gracias por siempre, gracias para siempre. Contaba Facundo que Betiana le dijo, andá y llegaste, y lo preparó, lo preparó, lo preparó. No, 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 mirá, ahí va, ahí va a buscarla, va al abrazo, sí. Ese es el momento, ese es el momento, se lo acaba de dar. Ese es el momento de la noche. La ganadora, mejor actriz, se llama... ¡Romina Gaetani! Son todos los públicos, los artistas, así que, muy contentos. ¡Aaah! Se puede, se puede. ¡Va, va, va, va! La verdad que estoy muy agradecido. Carlos de la Gente para el Oficial Gordillo, Miguel Martín se lleva el Carlos de la Gente. Ganador del Premio Carlos de Plata 2020 es Pedro Alfonso. El Carlos de Oro. ¿Lo hicimos juntos? Temporada Teatral 2020 para... ¡Rotos de Amor! Muchas gracias, Intendente. Gracias a todos, a todas, a todes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!